He tirado el cablo Vamos a hacer grupo flex, tranquilo, coño Vamos a vender la izquierda Si, si hace falta No nos vamos a quedar atrás para que nos la planten Vale, vale, yo me voy a quedar en bomba Yo me voy a quedar en bomba Jugar juntos Yo voy al medio, coño, vamos Irán piña al medio, 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 flex Medio, estoy matucao, estoy matucao Medio, dos, medio, dos, medio, dos, medio, dos, medio, dos Uno muerto Miro nuestro push flex, miro nuestro push Buena, estoy mirando nuestro push de B, jugar juntos ¿Quién está? Roto, roto, roto Que no piquen ni una kill estos malos Buena, let's go Vamos Let's go boys Ni una kill, eh, que no piquen ni una kill, tío Vamos a meterles un puto 6-0 ¿Qué tienes, Ofo, tú? Eh... Oh, no, 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 vale Vamos, vamos Llevas hipercarra de puta madre Te van a empezar a rayar ya con ese tema de los especialistas, va No he puesto trophies, tío Dejadme... Bueno, coge tú la bomba, es verdad Si, si La pillo yo, la pillo yo, ¿no? O la pilla pelu Ah, vale Tengo el camo a la mitad, tú LoL Voy a tirar piña en medio Chavales, voy a intentar jugar 6 para el coche, ¿vale? Aunque no es algo que nos vaya a dar la partida Creo que es buena ventaja tenerlo No he tocado a nadie medio, creo que va a la derecha Creo que va a la derecha De la bomba, cuidado Quedad Fondo derecha no he visto nada Fondo derecha no he visto nada Hay nada, hay nada, voy a contar ello, creo Sí, sí Enfocémonos en que el pelu coloque Pira la espalda, pira la espalda, pira la espalda ya Yo voy, yo Bomba uno Bomba uno, bomba uno, bomba uno, chavales Me mataré ese tío Me mata bomba, son dos, son dos, son dos En escaleras y a la izquierda de bomba En escaleras y en la bomba de escalera Bueno, en la bomba ¿Tienes pelu que no salga? A la izquierda Yo estoy mirando su base Aguantar Aguantar Quedad uno Sigue ahí, siguen los dos ahí, creo El del camu y el del camu y el del camu Estaban en escaleras, pelu Mira por la escalera saltando, gamer, por el saco Chavales, tengo su base, podéis plantarla si... Inténtalo, yo te doy el calo, si van pa medio Me quedo en bomba Me quedo en bomba Escaleras ya Tocado, muerto Muerto, buena Tres pa tres Tengo su base yo En medio lo tiene gamer, chavales Yo medio, yo medio, cuidado con el su base Está en escaleras Buenas, chavales Os queda uno, os queda uno, y creo que van por espalda Atrás, en tanque nuestro Ahí llame, ahí llame, ahí llame Entrabo Maréale Le va, le va al pelu Medio el tío Ayúle Buena, let's go, coño, vamos Vamos a motivarnos, tío, vamos No, coche, me quedan dos pa' dardo Vale, perfecto Si quieres asegura, asegura ya Sí, hacemos lo mismo y que Ufa asegure ya el coche pa' izquierda si quiere A mí me la suda, ¿sabes? Ya tiene coche, Ufa Sí, sí, por eso Eso, que lo asegure pa' defender del tirón, ¿no? O lo queréis pa' tal Que él estaba jugando pa' sacarse Escúchame, no vayáis nadie pa' izquierda Vamos a usar mi coche para sacarlos de la bomba cuando lo necesitemos, ¿vale? Vale, y que el flech se ponga detrás suya y que espere, tío Cuando petes el coche entras Vale Vale, y que me miro No sé ¿Me meto bomba? Ponte la esquina derecha si quieres Medio no veo nada Están en izquierda, cien por cien, eh Tiro piña izquierda Escucharme, coger su tanque, si podéis, chavale Me toca de piña uno en izquierda, Ufa Pasa, 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 pasa Ufa, mira, aquí nada, aquí nada, aquí nada Mira, aquí nada, aquí nada, aquí nada Mira, aquí nada, aquí nada Mira, cuidado, 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 cuidado Vale, ten cuidado, Ufa Vuelvele, tengo el verde yo, tengo el verde yo Están en base, están en base, están en base, el muñeco del campo está en base Vale Estoy abajo, iglesia, cambiando Han cruzado por iglesia ya Hay tres, hay tres mínimo, Ufa Tanque, iglesia y fondo en nuestra base mínimo Hay dos aquí en el apribe Devante, devante, están yendo, le están yendo al Ufa, tú Voy a cortar yo que no entre nada, ¿vale? Flex, esquineado, esquineado, piquearon aquí Tiro coche, he tirado coche en nuestra base He tirado coche en nuestra base Estoy en Ayo y esperando Está tocado aquí en la puerta Flex, esquineado, tío, deja de moverte Que están ahí tres tíos Te miro yo el medio, ¿vale? Te miro yo la parte Te puedes subir por ventana, Ufa, de iglesia, ahora mismo Después le pueden ir por ventana Ayudamos, 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 juntos Mira, no, no juntéis tanto, cabrones ¿Voy para hacer? Van a rotar, tío Vengo, camo Espero que estén en base, chavales Sí, sí, aguantad ahí Que seguramente tengáis a gente ahí todavía Miro, ve Ufo, si hace falta, tírate el camo, eh ¿Muerto, bomba? No, no, ya no Voy pa... estoy yendo pa' su base, pa' el anterior ¿Muerto? Otro, otro fler, otro fler, otro fler Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí Fuera no está Vale No, se nos ha dado la vuelta Que no coloque ni nada, eh, cuidao Déjamelo matar, Pelu Vete a la, vete a la, tú, chequearla, que no la coloque Ahí ya está ¡Oh, let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chavales, va A por el fucking 6-0 Ufo, ya te halla el camo, que te vas a sacar otro Sí, probablemente sí Si mata a camos, tú, vamos a romper con eso ¿Vamos, eh? Sí, eh, tengo camos y me saco el dardo, si mato, así que va Vale, por medio, por medio Por medio, ya Sí, sí, tú, se ponen en el medio 3, tío Tío, ¿y por qué no? Escúchame, tenemos coche O la has tirado ya Ah, vale, la has tirado ya Vamos, camo al medio, no hay discusión Camo al medio Vale, vale No hay discusión, ya está Voy a intentar aguantar el camo hasta el final Y me voy a colar todo lo que pueda Vosotros matar a la morralla Vale, tira piñón, tira piñón yo en medio, ¿vale? A la zona del tanque Voy a las escaleras, eh Vamos pa'lante, chavales, no es que voy a atrás Tiro piña a medio, tiro piña a medio Arriba, frondo No toca a nadie No veo nada en tanque Me estoy metiendo a la A, me estoy metiendo a la A Sí, sí, te estoy esperando Cuidado a la B, cuidado a la B, cuidado a la B Ven, ven, ven No, en la puerta de la B Listo A la mierda Métete pa' tú, está el flex en A Claro, aguantar, aguantar, aguantar Ven por elote y colócalo así Vete a la espalda, gamer, vete al fondo, vete al fondo, vete al fondo Aquí te va a pasar gente, gamer En B, en B, la planta, la planta Están en B, están en B, la planta para la base Fle, 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 la base, fle, en medio Vale, piso, creo, gamer, en la derecha, en el tanque Ahí había uno, sí, sí, sí Pues tengo nuestro roto también, eh Vale, tengo iglesia, tengo iglesia, pelu En nuestro tanque, en nuestro tanque Va por el roto, dos, 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 dos Ayudarle Otro en escaleras, te ven Escaleras, una, let's go Por roto dos iban, por roto blindaje y otro Uno un tiro, uno un tiro a tu derecha Tiro coche, pelu, tiro coche, pelu, aguanta, vete pa' atrás, vete pa' atrás Te has saltado, te has saltado por encima Tocado en medio Tienes sola, eh Hay tres ahí Están los tres, dos bombas, dos bombas, pelu Aquí, hasta ahí, flex, la ola, la junta ola, flex Delante, delante, tocao Cuarto Tiro pelu dentro Vamos, let's go, baby Buena pelu, vamos Buena pelu, vamos Es asegurar el coche, sabes, por si acaso En plan, por meterle miedo, para que se pudiesen hablar de pelu, sabes Más que nada, para hacer tiempo Creo que no te ha matado este pavo, ay mi madre Vamos Tiro, como matad al de las escaleras, eh, UFO Dios mío Vamos a cejarles al puto rosco, tío, a lucir al psicotip, tío Vamos Tengo hiper, tú Tengo, tengo ola, tengo ola, dejarme bomba Tengo coche, tengo coche también ahora El rusio su espalda por A, tú El rusio su espalda por A Pero voy contigo, voy contigo, bien Pues sin el chaleco voy a llegar un poco más tarde Sin el poscamador Tiran pelu Medio tiran mucha mierda Tengo dardo, chaval Ah, medio, estoy colándome Tengo ola dentro, tengo ola dentro Tengo ola dentro de B Tengo uno aquí, tengo uno aquí, aguanta Let's go Aguanta, aguanta, gamer, aguanta, gamer Aguanta, gamer Aguanta, gamer Ah, vamos, baby Let's go Tengo dardo, chavales Incluso tengo ataque aéreo O sea, vamos a asegurar la ronda Esta gente parece en bots, tío Moviéndose por el mapa Nadie mira a espalda Le ponen a focusearse cuando un tío dispara Joder, quería mi triple, tío Puta vida Tengo dardo y ataque aéreo ¿Me dejáis tirar el dardo por derecha? Tira el relámpago Relámpago Ahora es lo primero, claro Ahora es la relámpago Jugar safe, jugar safe Estoy mirando ya abajo, ¿vale? Tocad de piña medio, tocad de piña medio Puede que rushe en medio A ver si hay relámpago y de dónde está Voy A ver, el relámpago Dos en medio, chavales Y una izquierda Dos en medio Uno, tres en medio prácticamente Y una izquierda Muerto uno Va, otro tocado, otro tocado Dentro de B Hay uno en la izquierda En la izquierda de A En la izquierda de A hay uno En la izquierda de A hay uno Aquí no se va para medio, tocad El del fallo, fallo medio Fallo medio, fallo medio Se ha ido, se ha ido Muerto Otro más en bomba, bomba Te sale, te sale Te está apuntando, está a la izquierda Tú, juega con el tiempo Y saquete blindaje Lleva en mi 8 el pavo Te lo haces, felu En 10 segundos o así Tiene blindaje o menos No, no, sí Encontra se saque el blindaje hasta allí Tranquilo Tiempo agotado Acaben de una vez El pavo de la ola Y no la tienen Ni de coña No, no Tiene 1-5 Tenemos la bomba A ver, cuidado Jóatela adentro Cinético y a la mierda Oh No pasa nada No pasa nada Joder Tengo el dardo todavía, chavales Fíjate ahora en defensa Va chupando zonas por ahí Jóatela muy rápido, tío Jóatela, tipo 5-5 No tiras ciegas Pero vaya Así pues Jóatela Tengo el dardo Aguantad, aguantad Tengo el dardo Porque no aguantáis Hacéis algo 6 Aguantad Hacéis una 6 Si ves a un pavo Ve a por ese pavo Todo el rato Vale, vale Aguantadme la izquierda 1 Aguantadme la izquierda 1 En la parte derecha Vale Aguantarle la izquierda Yo tengo la derecha Vale, vale Tiro el dardo Aguantad, aguantad Vale, meto el dardo por roto, chavales Buena Buenísima, chavales Yo también Vamos Espérate un segundo Bien hecho Cdp Nuevas misiones en camino Ay, may Si quieren quemarse Acérquense Dicen Ha estado muy lento Peluca No era tiempo de nada Lo estoy escuchando La mano Son muertos Va El MVP de este partido Ahí está Evidentemente Para un jugador del equipo De Masconia Se lo lleva Flex MVP del partido Pues nada Ha quedado mal Flex El MVP Para el equipo De Masconia De Masconia